Y en solo 24 horas, una exclusiva zapatería en Miraflores ha sido blanco de la delincuencia hasta en dos oportunidades. Y los encargados del negocio responsabilizan a la policía del segundo robo. Ingresaron a madrugada del domingo y 24 horas después regresaron. Llamamos a la policía, serenazgo, vinieron. La misma policía nos dijo, por favor, no toquen nada, que va a venir peritos a hacer la toma de huellas y todo eso. Perfecto. Nosotros, confiados en qué iba a pasar, no llegaron. La indignación lo embarga. Su exclusiva zapatería en Miraflores fue asaltada dos veces por los mismos delincuentes el mismo fin de semana. La primera vez, estos individuos las ingeniaron para entrar por este angusto espacio. Se dieron el tiempo para retirar vidrios y cortar los cables de las cámaras de seguridad. En estas imágenes, se aprecia polvillo de escurrir de la ventana posterior. Luego, la señal desaparece. Un minuto antes, una cámara externa captó su ingreso. Usan jeans y zapatillas. Me cortaron el cable y me apagaron la llave de los... ¿Cuánto tiempo demoraron los robos? El primero, sobre todo. El primero demoró un promedio de 20 minutos. Y el siguiente, les tomó un promedio de media hora. La policía del sector recomendó esperar a los peritos, pero estos nunca llegaron. Y se suscitó el segundo robo. Nuevamente, sacan los vidrios y se llevan todos los zapatos que teníamos acá. Un promedio de 20 pares de zapatos. ¿Valorizados en todo? Desde 480 soles. Las cámaras externas también captaron su huida. Uno de ellos sale corriendo. Tras de él, otro delincuente. Luego, este vecino intenta ir tras de ellos, pero le resulta imposible, pues los sujetos huyen en un auto. Sentí ruidos en la parte de abajo. Como yo estaba solo, yo también me percaté. Dije, son dos, me vayan a hacer algo. Entonces, yo también lo que he hecho es gritar nada más. Yo le grité, ratero. En eso me había escuchado y se salió disparado. Su oportuna acción provocó que los delincuentes dejen estos tres maletines con mercadería lista para entregar. La primera noche, los delincuentes se apoderaron de 20 mil soles en efectivo. Un robo que pudo haber tenido un costo final de 50 mil soles. Pues los zapatos y joyería están valorizados en aproximadamente 30 mil soles. No se descarta que estos sujetos guarden relación con unos albañiles que días antes realizaban trabajos en el inmueble y hayan brindado información sobre cómo ingresar al local.